y a la familia entera y nada, algo de verdad muy tormentoso, algo que en realidad uno nunca se lo espera y señores, tú sabes, pueblo dominicano, vamos a empezar, tú sabes, la conciencia, esta violencia todo lo que está pasando en este país es algo que de verdad es muy chocante y vamos a hacer conciencia, vamos a ponernos en los zapatos de esta familia una situación de tan magnitud le cambia el margen a ambas familias, tanto la del matador como la de don Orlando y algo que de verdad es horrible, muy horrible David, los políticos dicen que se debe trabajar con la salud mental para evitar la violencia porque el dominicano está muy agresivo últimamente, entonces hay que invertir en campañas para la violencia frenarla, pero también para la salud mental, David yo entiendo que es un paquete entero, el cual una cosa arropa a la otra y de verdad lo muy importante es que pensemos a aumentar conciencia y entender que esto no debe de seguir pasando tú eres un hombre fijo a la imagen de la República Dominicana a nivel internacional ya por ejemplo, Estados Unidos alertó a sus ciudadanos a ir al país ante esta ola de violencia que se está generando en los últimos meses bueno, no podemos en realidad, para la República Dominicana, porque se ve que está pasando a nivel mundial es algo que nosotros los seres humanos en sí, no importa de donde tú vengas, de donde tú seas, de qué nacionalidad debemos empezar a sentir cabello mándale el mensaje a la población que te sigue y que te escucha, David, por la influencia que tú tienes y por el legado que han dejado a los dominicanos, mándale el mensaje de paz, de no violencia la paz es algo que trae muchas cosas bonitas, la violencia no estamos perdiendo muchas vidas, muchas madres, muchos jóvenes, mucha gente está perdiendo su vida por esto de la violencia, yo entiendo que ya es hora de que nosotros empecemos a ver las cosas de un punto de vista diferente no por nosotros, solamente los adultos, sino por esa niñez que viene por ahí que está viendo toda esta violencia y entiende que cuando ve tanta violencia de esta magnitud es lo correcto de hacer así que, mi gente, vamos a parar esta violencia y vamos a ponernos a la puerta